¿Sé lo que hicisteis el último verano? ¿Ya han dejado de bailar los corderos? Este verano no pasará indiferente. Porque Canarias Music te ofrece las mejores orquestas para que no pares de bailar este 2023. Orquesta Acapulco, Maracaibo, Corinto, Guayaba, Dinacor, Tenerife, Colombia, Sensación Gomera y muchas más. Canarias Music sabe lo que harás el próximo verano. Visita nuestra web Canarias Music.